Fue interrumpido el acto cívico en honor a Francisco J. Mújica que se llevó a cabo en las estelas de la Constitución luego de que cerca de 10 comerciantes del Sindicato Único de Trabajadores, Empleados y Obreros de la República Mexicana, liderados por Alfonso Pintor, se hicieran presentes en el homenaje demandando la entrega de apoyos económicos y despensas. Ante las miradas incómodas de las autoridades asistentes, los manifestantes fueron llamados a guardar el respeto en el acto, sin embargo continuaron increpando contra el Edil Wilfrido Lázaro Medina. Con pancartas en manos, los quejosos acusaban al Edil de no cumplir con acuerdos firmados, así como de ser propietario de tres gasolineras. Ante esta situación, el alcalde de Morelia señaló durante una entrevista colectiva que los integrantes de este sindicato llevaban una intención muy diferente a la que realmente planteaban. Negó que hubiera una falta de recursos en la Secretaría de Servicios Públicos y señaló que lo que hace es cuidar muy bien el dinero de los morelianos. Cuidar muy bien los recursos de los morelianos es muy diferente. Hay personas que el año pasado, y ustedes fueron testigos de ello, solicitaban 95 millones de pesos en acos, casas, absolutamente. Nosotros decidimos que no. Por eso nosotros no hicimos ningún acuerdo. No tendríamos que ahora decir que cumplan acuerdo. Nosotros no hicimos porque no podemos entregar el dinero de los morelianos de esa manera. El dinero de los morelianos es para eso, porque nos están viviendo de la manera en la que ustedes ven, con obras por toda la ciudad y en las comunidades. Para Cambio en Línea, Marta Villalón.